Música Ay guau, 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 no Me encanta, me encanta eso Ay guau, 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 guau ¿Quién quiere morir? ¿Cómo te llamo Dios? Oh, 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 oh Es un amor posible Ay guau, 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 guau Oh, 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 oh Es un amor posible De que yo, de que yo, siempre en la luz De que yo, de que yo, siempre en la luz 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 Música 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 de que amar, de que amar, siempre lo mandaba ¡Vamos a cagú! ¡Vamos a cagú! a pedirme que lo vayas, de aquel amor que yo tenía no volvabas, de aquel amor que yo tenía no volvabas. Es como Frida, y ya, y ya, por ver, no. Gracias. Gracias. Gracias.